A ver, el aire en churrabrusco, seguro, 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 ahí estamos ya, estaba leyendo aquí las notificaciones, ah, son muchas notificaciones, ahí estamos ya, las notificaciones, ahí está, ah, son muchas notificaciones, notificaciones de nuestra, nuestras redes sociales, también la página, ya no sé, en YouTube, la página, y vengas a echar un cabecito al Santa Cruz, cortes y mariscos, cortes y mariscos, deliciosos, desayunos, ya sabe, ahorita, viernes, agarra aire, aprovecha, el último viernes de vacaciones, antes del caos, antes del caos, ya lunes entran los lepes y es otra orágine, entonces, aprovechen, sí, 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 están ahorita jetones, tienes que desayunar con su pareja o solo, total, ¿qué tiene? Nadie va a decir nada, exactamente, igual consigue compañía aquí, puede ser, puede ser, puede ser, invitamos aquí a que se dé una vuelta al Santa Cruz, así, a desayunar, muy rico, el comer o a cenar, y disculpando y dispensando la, la ausencia de nuestro compañero René Rérez, ya sabe, pues cuando es patrón uno puede faltar cuando quiera, entonces, pues, bueno, aún no sé qué, tiene unos asuntos pendientes, ha tenido una serie de asuntos pendientes, y, y, como, yo creo que, si se enferma el 70% de los medios en Pauhtémoc y en Chihuahua, dejan de operar, es un colapso en el sistema informativo, sí, sí, no, te olvídate, deja de, de fluir información, yo creo que es el único que reportea, es el único que jala realmente, Un saludo a René Pérez, y esperamos tenerlo pronto de nueva cuenta en esta mesa de análisis y discusión, en donde, ya sabe, aquí desmenuzamos cada uno de los temas, los desmenuzamos con el hígado, pero sobre todo con la cabeza. Así es, así es, porque como bien dice el propio René Pérez, seremos hocicones, pero jamás mentirosos. Es correcto. Y bueno, por Ricardo, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, meño, salseo, ¿cómo te gusta que te digan? Meño, meni. Fíjate que no me, antes no me gustaba que me dijeran meni, manolete, manolongas, porque a mi papá le decían meni, entonces yo decía, no, yo quiero ser otro y todo, pero la raza se le queda, lo que pasa es que a los manoles es más común que les digan meni, a que les digan meño, sí. Pero no, la verdad es que me da igual, me da igual, como usted decida, como usted decida hacerlo. Oye, Ricardo, pues varios, varios temas, ahorita que me platicabas, siempre pues nos ponemos de acuerdo previamente pues para ver qué temas tocamos y demás. Aquí siempre hay mucho. Siempre hay mucho, nada más que pues a ver cuáles nos vamos a enfocar, ¿no? Yo creo que ahorita lo que a toda la comunidad cautelense le interesa y lo trae sobre todo con el pendiente es pues qué está pasando con la seguridad, lamentablemente pues la última semana que cinco, cinco fallecimientos de manera violenta y todavía más lamentable que ha habido dos víctimas colaterales. Una cosa que no ocurría. Una cosa que no ocurría en el Ramírez Topete y otra en el Parque San Antonio. Aquí lo más cuestionable es, pues, ¿de qué sirve el Sentinela? Este sistema Sentinela, este sistema que se supone iba a venir a darle seguridad a la comunidad y no nada más a la comunidad, a toda la región. Son millones de pesos invertidos en cámaras, en drones, en patrullas, en todo un sistema de vigilancia para que a unos metros de este tipo de hechos. Literalmente unos metros donde está el, pues, estos que parecen como cajas, el escorpión, ¿no? Estas cajas que ponen ahí en la zona de jornaleros, pues, para tratar de inhibir o decir aquí estamos presentes y de todas maneras llega un... Un vato y chorrea el cuerno o el R, lo que sea, y gracias a Dios no le pegó a nada más, ¿eh? Fueron 10 autos, es lo de menos. Y lamentablemente fue a una mujer indígena que no tenía vela en el entierro. Y el otro, pues, se presume que es el narcomenudista, que en teoría estarían buscando esa célula, ¿no? Pero hay otras dos personas lesionadas. Ah, y otras dos lesionadas. El esposo de la señora y otra persona que también estaba ahí. Tres víctimas colaterales. Pero si el parque está lleno como está los domingos. Y se salvaron de... No salvamos de muchas otras cuestiones porque 5 o 6 de la tarde es la hora en que más o menos ya vienen recalando desde los jornales. Y la raza se va ahí a relajarse. Como está bonito el parque, como se supone que, pues, es un espacio ya que recobró la ciudadanía, como lo ha dicho el presidente Humberto Pérez. Entonces, que fíjate que, dicho sea de paso, me gustó ayer la postura. O sea, finalmente veo firmeza en sus peticiones. A lo mejor no es colérico, porque Humberto Pérez no es colérico. Pero ya es enérgico en decir, oigan, no la chinguen. No chinguen, o sea, ya aquí en la zona centro. Y es que ha habido tres eventos. Y es que llama mucho la atención... Bueno, es que con este ya son cuatro. Uno atrás de la presidencia. Uno junto a la fiscalía. Otro enfrente en las puertas del centro de salud. Y otro en el parque, en el mero centro, donde está lleno de gente. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está la autoridad? Y no se le puede decir a la policía municipal. Entonces, es que es cuestión novia. Se anuncia... O sea, aquí lo cuestionable es, ¿para qué el anuncio de una inversión tan grande en un sistema que se supone que te va a cubrir, que te va a vigilar, que te va a ayudar a la seguridad? O sea, no sirve para nada. La verdad, el centinela no está sirviendo para maldita la cosa. Aquí incontraremos, ¿no? Aquí incontraremos, ¿no? No, es para ver. Pero se me hace... O sea, es tan evidente el fracaso del centinela en Cuauhtémoc. Porque en Chihuahua está jalando a toda madre. Entonces, no... De manera obvia, ¿qué haces? Malpiensas, cabrón. Malpiensas. O sea, ¿por qué no funciona? No, porque hay muy poquitos elementos. No, es un argumento válido. Entonces, la gente se está enterando... O sea, la gente, me refiero a ellos, se están enterando, viendo, sabiendo, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿hay compromisos? ¿Hay compromisos con un grupo? ¿O con los dos? Eso es lo que puede llevar a pensar la inacción, ¿no? Es lo que, pues, mal hacemos, pero no está descartado. O sea, no es descabellado. Es una hipótesis. Es una hipótesis que es muy obvia y que nos llegan mensajes. Y que toda la vida ha pasado. O sea, muchas veces dice... La autoridad está muchas veces coludida con los criminales. De hecho, por eso llega el sentinela, güey. Por eso llega el mando único. Porque el gobierno del estado dice... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que andaba la policía ahí en el topón y etcétera, etcétera? ¿Cómo que le andaban ayudando a un grupo delictivo? Hombre, han de estar... Hacer una depuración. Infiltrados. Depuración. Todo. Ya nos vamos a hacer cargo y pasa, 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 pasa. Y luego te das cuenta que los resultados no son los que esperas. Y la misma gente dice... No, o sea, es que ya hay gente de un grupo y de otro. Entonces, ahí es donde dices... Híjole, pues en caso de que eso que nos dicen sea cierto... Pues qué lamentable, cabrón. Y qué miedo, ¿no? Porque antes era... Era en los topones allá, ¿no? En el 101. Allá en Punta La Fregada. En Despoblado. Sí. O bien operativos quirúrgicos en tal calle de ahí. Lo esperaron y sin esperar que hubiera más gente. No mientras estuviera con su familia. No mientras... Ah, bueno, pues ok. Pues se quieren meter a eso. Pues bueno, ellos sabrán que son parte de las consecuencias de estar en esa vida. Pero ya el que te chorreen las balas aquí y allá. O sea, al rato, ¿qué vamos a esperar? Y sobre todo, ¿qué vamos a poder exigir? Y en el tema del centinela, esto me lleva en darle en parte la razón a Morena. Porque aquí Coctemoc Estrada, lo hemos trascendido en otras, aquí en contexto. Coctemoc Estrada dice, pues es que, ¿qué esperaban, cabrón? Pues el centinela fue una ocurrencia para decir que se está haciendo algo y para poderse llevar una lana. Porque no tiene los resultados donde se aplica la misma inteligencia de lo que se espera. Ahora, ¿cuándo pidieron chichi con Sedena o con la Guardia Nacional? O sea, oigan, vamos a meterle lana para todo esto. Vénganse, vamos haciendo un operativo en conjunto. No, dice el gobierno del estado, se fue solo. Entonces, por eso no funciona, porque no nos integra. Te digo, ahí yo le doy mucha razón a Coctemoc Estrada. Pero no le doy la razón a Morena, porque, güey, son delitos del fuero federal. ¿Por qué no veo al ejército en chinga, güey? Ni a la Guardia Nacional en chinga, güey. O sea, mejor andan los policías, que es el elabón más débil, y son los que no tienen vela en el entierro, güey. Y los otros llegan, básicamente, a verse muy chingones con las armas y a tomar nombres y a amedrentar reporteros. Pásame tu nombre, porque son mis huevos. Espérate, cabrón. Y a mí me agrada mucho, te digo, el entorno de firmeza con lo que hace el presidente, decirles, ya, cabrón. Pero bueno, también esperaría yo, pues, algo más, cabrón, porque, pues, como que es el enojo. Ya me enojé. Oye, ya se me bajó, ya, vámonos a otra cosa. Y no, cabrón. Y no. Le quedan más años. Aquí, sí, y va a empezar tres años de administración. Y aquí es evidente que no hay una estrategia estatal para... No la hay. De combate a la delincuencia. No la hay. La única que hay es la de abrazos no balazos, güey. Por ejemplo, a federal tenemos esa estrategia. O sea, la de abrazos no balazos es, pues, la Guardia Nacional y el Ejército brillan por su ausencia y los ves cada nunca. Sí. A nivel estatal, dicen, pues, le vamos a meter lana en equipamiento y... Ajá. Ya vemos que no sirve de nada. Porque no hay policías. No hay... No hay policías, pero no vas a contratar a más gente. A ver quién los maneja. Entonces, sí, dices, es preocupante... Es preocupante que ya quede en evidencia que no hay una estrategia clara, una estrategia definida. Sí. Como no hay una estrategia clara en un gobierno del Estado, qué es lo que va a hacer. Y no nada más en cuestión de seguridad, en todos los campos, en todos los rubros. Se ve un gobierno del Estado, pues, nada más, muy reactivo, muy de que, a ver, pues, está pasando esto. Ah, bueno, voy a trabajar. No es un... No hay una política pública que diga, vamos a ir sobre este programa, vamos a tener estas acciones, vamos a trabajar y vamos a tener estos resultados. No es una visión. No. Es nada más. Pues, a ver, ¿cómo estamos? Es la esperanza de que pegue. Ahí va la aspirina. A ver, ¿qué problema tienes aquí? Tengo cáncer de... De todo. Ah, bueno, pues, tomas la aspirina. Sí. Sí, sí, sí. Y ese, me parece que ese es un problema que tiene ahorita el gobierno del Estado. Sí. Y que le abre la puerta a Morena para dentro de tres años. Muy seguramente, güey. Muy seguramente. Y es tonto decir que... Que no es cierto, güey. Es muy cierto lo que dice. Pero también volteé a ver los estados donde... Donde es Morena el gobierno del Estado. En el caso de Sonora, no estaba tan lejos. Sonora es ahorita un batidero, güey. Y el vato... Deja tú, güey. El durazo era el... Chinguetas de la Secretaría de Seguridad, de la Guardia Nacional, de todo eso. Entonces, pero sí, o sea... Yo por eso... Se me viene tanto a la mente de este amigo, la reacción de nuestro amigo, Paquito Curado. Desencabrona y decía, pinche gente desmemoriada, güey. Como diciendo a uno, mames, todo se nos olvida. Sí, güey. O sea, muy seguramente, el talón de Aquiles, dentro de los talones de Aquiles, perdón, del gobierno del Estado, va a ser el tema de seguridad. Y va a venir el gobierno federal a arrasar y a hacer leña al árbol caído. Y lo que tú quieras que políticamente haga, que nos vale más, son sus estrategias. Pero, pues, así como que tú digas, bueno, ¿y tú qué vas a traer? No, nada. ¿Solora? ¿Chiapas, güey? ¿Guerrero? ¿Mishoacán? No, mames. No pidas tanto. Hay tantos 3 mil pesos al mes. Bueno, no, está bien, me callo. Sí, sí, me sirve. Ah, no, está bien. ¿Quién te da más lana? No, no, nadie. Todos se robaban, todo. ¿Y ahora? No, ahora tú me das. Ahora tú me das. No, está bien, mejor me callo. Tú dame chance de hacerlo. Mejor no veo, mejor no oigo y mejor no hablo, cabrón. Tú eres el que manda aquí, pero tenés 3 mil pesos. Es el pueblo bueno y sabio. Güey, o sea, neta que está, va a salir caro, güey. Sí, 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 sí. No hay una estrategia, no hay planes de gobierno bien definidos. O sea, no hay, no se ve crecimiento a largo plazo, no se ve. Híjole, del panorama a nivel estatal y federal, realmente es complicado. Sí, sí, es claro, cabrón. Y feo. Y no será por eso que la gente mejor agarra su 3 mil lana. Como la película de Matrix, donde decía, no sé si se acuerdan o te acuerdes, que le ponían dos pastillas, güey, una roja y una azul, a uno de los rebeldes, digamoslo así, en la Matrix, que querían hacer despertar a todo el mundo, güey. Y luego le decía, le decía el Smith, ¿no? El agente, el gobierno, el sistema, pues. Le decía, tómate la pastilla azul o la roja, no sé cuál era. Tómate la pastilla roja, güey. Y en eso despiertas en la realidad donde todos están dormidos, güey. Y disfrutas de un buen sabor de carne, güey. De una playa vas a tener riqueza, güey. Mujeres. Ah, güey, disfruta, güey. Tú no te preocupes por los problemas, tú disfruta, cabrón. O te tomas la azul y sigues viviendo así, güey. En una realidad donde debes de ser crítico, analítico, preocuparte, tratar de hacer algo, güey. Despertar la conciencia, lo que sea. Y el güey se toma, a fin de cuentas, la roja, ¿no? Digo, para... Ya, película legal. Tiene mil años, ¿verdad? Digo que no la hayan visto. Pero yo digo, bueno, y la gente no estará a eso, güey. ¿Sí? Dame la roja, güey. Préstala ya, me vale madre. De no tener nada, tres mil lanas, préstame. Oye, que el peruvio, el desmadre, que Venezuela, que Viena. Ah, güey, de todas maneras, no, mami. Préstame, Mr. Lipe. ¿Sí? Entonces es el mismo argumento de Un Mundo Feliz, de Aldo Huxley. Aldo Huxley, exactamente. Es la misma dinámica en donde te voy a calmar. Tú tienes muchas broncas, pero te dan tres mil pesos y con ese te va a olvidar. Oye, ¿viste que aquí le está cobrando cien mil pesos al mes? Eso, mami. Es el enemigo, ¿eh? No se te olvide. Tú eres el pueblo bueno y sabio y... Aquel es el malo, cara. Vea, a ti nada más te están dando tres mil pesos, pero a él... Aquel cien mil. Le están ganando más de cien mil. Indios contra indios. Entonces, sí, es la bronca que tiene este gobierno federal, Morena en sí, esta dinámica de querer hacer ver al que pues gana bien o mal con dinero... Sí, sabemos que muchas veces se roban la lana y hay corrupción en muchos, en muchos, muchos... Los diferentes niveles, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo... Son polacos, güey. Pero, de alguna manera, era un sistema que funcionaba y que te permitía... Sí, porque no eres el único, güey. Ajá. Porque no todos eran de un mismo color, güey. Sí. Entonces, tú querías hacer algo y los otros eran contras. Toma, cabrón. Eso sí, contrapesos. Eso sí, contrapesos. No te podías robar tanto. No abuses. No podías dejarte caer, güey. Cuando se dejaba caer todo era cuando el PRI de los 70s, de los 80s. ¿Es a dónde vamos? Es donde yo... Y yo digo, ya estamos así como que en el marco de la puerta. Y se me hace que va a estar... ¿Pedor, cabrón? Pues sí, güey. Sí, la neta. Yo también... Fíjate que yo no sé, güey, por qué. No tengo ningún elemento para decirte lo que te digo, pero es algo que siento. Claudia Schombau no puede ser tan descarada como Andrés Manuel López Obrador. No puede ser. Además, yo creo que... Bueno, eso es lo que yo creo que pueda, pero yo no creo que sea tan descarada. Yo no te digo que va a acabar con la corrupción y con la violencia. O sea, esos pedos, yo digo que ellos mismos sacan ganancias, güey. Todo eso. Todos, ¿no? Todos los partidos políticos. Pero, de alguna manera, las formas, güey, en las que gobernó este presidente, en donde si me conviene está todo muy bien, y si no, te chingas y te mando al gobierno y te mando a medretar y te mando a la WIP y te mando... ¡Cabrón! Sí, sí. Yo digo, Claudia Schombau no es tan así. Aunque sea parte de un sistema, no es tan así. Mi ideal era Marcelo Ebrard, güey. A él sí yo lo estaba monitoreando mucho. Y era el liderazgo de Morena que yo esperaba, güey. Pero como no es parte de ese sistema, güey, a la chingada, güey, no la dejaron llegar. Entonces, es que, de alguna manera, Claudia es un poquito más... No sé si el presidente vio que Claudia es más manejable y, de alguna manera, va a ser un poquito más lo que él... Lo que él quiera. ¿Te lo dice? Oye, no creo, güey, güey. Te digo lo que yo siento, güey. Pues yo había... Yo estaba en esa idea, pero últimamente he estado escuchando algunas opiniones en donde dicen, pues no, o sea, Claudia es igual o peor que Andrés Manuel. Todo bien. La madre. Saltamos del comar a la lumbre. Yo tenía la idea de que era un poquito más mesurada, o sea, que tenía problemas con los petroleros por tener esta carrera de energía limpia, ambientalista, en donde tenía una idea más, más liberal. No tan radical, exactamente, más liberal. Pues fíjate que yo, por lo que he poquito escuchado y visto de la Ciudad de México, es donde yo digo, bueno, pues ojalá, güey, esa es la experiencia, esa es la forma de que no es la mejor, es tema de otro análisis. Pero lo que yo voy aquí es son los, en los estilos, güey, en los estilos. Andrés Manuel López Obrador, sí, sí dura otros 20 años, cabrón, nos convertimos en Venezuela, de volada. Y con Claudio Schimbab, yo digo que no, güey. Yo digo como que ese afán del comunismo de volver a México, Venezuela, como que da un pas, no un pasito para atrás, pero sí más lento, güey. Así como que, ah, sí somos, pero, ah, cabrón, ya estoy perdiendo velocidad. O sea, sí vamos para donde mismo, no me voy a ir a otro lado, güey, pero ya estamos perdiendo velocidad. O al menos, o no sé si es la esperanza, güey, porque también se me hace todo tan crítico, o sea, la mayor parte de las cosas están para mal. Porque ya está, estamos a, tú dices, estamos en el marco de la puerta, o sea, si se da el Congreso, si se da la sobre representación en el Congreso, pues ya nada, güey, y se va a dar. Porque viene el Congreso, viene el Poder Judicial, viene la desaparición de los organismos autónomos, que esos, de alguna manera, sí te ayudaban a controlar el gobierno. Al menos nos enteramos de, de la Casa de Nale, de la Casa Gris, de... Sí, pues eran el control del gobierno, o sea, el, la COFESE es, oye, pues no hay competencia económica, hay monopolios aquí, monopolios acá, no, pues equilibralos, ok. Bueno, va a desaparecer la COFESE, y luego Carlos del Lima ahí junto al presidente, dices, no, güey, pues, otra vez no vamos a volver a albrezar el Estado. Sí, sí. O sea, entonces, eh, a ver, si, si dices, estamos en el marco, ojalá, y los, los magistrados del Tribunal Electoral si dicen un poquito en el futuro de, yo ya los veo de nalgas, yo ya los veo de nalgas, estoy muy sincero, ahí está la, por la, hoy precisamente estaba viendo una noticia en donde multaron a Claudia X y a Vicente Fox porque burlaron los periodos de campaña. Y a Lili Tellez, ya. A Lili Tellez también. Bueno. Ponle que los multan con 11 mil pesos, güey, no es nada, 11 mil pesos no es nada, güey, pero lo que me, lo que me preocupa es, o sea, Vicente Fox qué es y qué te representa, pues es un señor que fue, güey, un fue. Y Claudio X es alguien que, que la oposición pinta como el diablo, pero basta con que sean compis para que siga siendo el diablo, pero ahora sea compis, y sea bueno, como pasa con Carlos Elin, que lo ponían como de la mafia del poder y la chinga, y ahora son compis, güey, ahora es asesor, güey. Te digo, discursos que cambian, güey. Pero lo que me dio miedo fue que estos güeyes, porque tuitearon, no votes por Morena. Espérate, güey, o sea, yo tengo derecho en mi derecho. Yo no soy autoridad, no represento nada, güey, o represento algo de los míos. Yo tengo derecho de la libre asociación, güey, y yo puedo decir, no votes por Meños Salcedo, güey, porque no manches, cabrón, son una ratota de primera, güey. Yo, yo, yo debo de tener ese derecho. O sea, tú como, como particular, cuestiones que viene multe a estas personas. Sí, güey, o sea, es como el, como el Comité Nacional Electoral de Venezuela, güey, o sea, ah, no, aquí, a ver, ¿quién opinó en contra de estos cabrones? Órale, sobre los de ellos. Espérate, güey, aparte es un tuit, güey, es, o sea, es un tuit de un civil, güey, de un ciudadano, güey, que tiene derecho a decir, no vota, o sea, es lo que la gente hicimos, la gente dijo, oye, güey, vota por Morena, güey. Sí, peripa, no manches, no, te dan tres mil landas, güey, contaban. ¿Por qué a ese cabrón no lo multan, güey? O por qué no, o por qué no tan bien multan a, a, no sé, con un personaje aquí del PAN, que muy seguramente en alguna plática haya dicho, no votes por Morena, güey. O sea, ya esas atribuciones, güey, se me hacen ya muy, muy, muy salidas. Es que es todo el peso del listado, o sea, es. Eso es a lo que voy, güey. Y eso es a lo que voy. Que ya nadie pueda decir nada, güey. O sea, eso pasó en Cuba, güey, es que dirán todos, y en Cuba y en Venezuela, ¿no? Estamos muy lejos, güey. Vamos a ser diferentes, digámoslo así, güey, pero no estamos tan lejos, güey. O sea, ya cuando tú no puedes decir, ta, 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 ya vamos malo. Sí. Ya vamos malo. Argumentado o sin argumento. No, tú lo ves en estas mañaneras en donde el presidente dice, este es un diálogo circular. Dice, no, ya, presidente, pero acá está pasando eso. No, 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 eso está, son otros datos. Yo tengo otros datos. No, presidente, pero es que, no, 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 tú lo que quieres es generarlo. Ya te vas, güey, ya te vas, no me vengan con que la ley es la ley y ahora con la representación. La ley es la ley, cabrón. Oh, qué lejos. Pero sí con la sobrerepresentación, pues les vas a dar el sartén, el mango, el aceite, la llave del gas, el tanque de gas, güey, la manguera, todo, güey. La estufa, todo va a ser lejos. O sea, esa es la bronca, güey, que también ahí, fíjate, ahí es donde te preguntas, bueno, ok, güey, ¿quién va a acabar esto, güey? Nadie, güey. Sí, estaba pensando, dije, no, ya habrá alguien que ya, vamos a organizarnos y a no dejar que eso pase. O sea, tú volteas a la oposición y la misma oposición, güey, se encargó de decir, a ver, este, ¿qué ciudadanos valen mucho la pena? Ricardo Hernández. ¿Tú quieres ser, no sé, diputado, Ricardo? Sí, sí, mira, traigo esto, 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 todo. Son los sentires que toda la vida hemos tenido aquí. Pero no vas a poder llegar, güey. ¿Quieres ser independiente? Júntame 250 mil firmas, güey, de tantos municipios, de tantos, de... No, güey, dices, tú sáquense la chingada, güey, sáquense la fregada, güey. No, no, entonces, la misma oposición se encargó, güey, de ponerle puerta, obstáculos a esa soberanía nacional, a esa población, para que fuera y votara y la chingada. De hecho, la llegada de Andrés Manuel a la presidencia no es culpa más que del PRI y del PAN. Claro, claro. Con sus... Sobre todo, no que hayan hecho mal trabajo, a lo mejor sí, pero se encargaron de no ver por la gente, o sea, de no... Por ejemplo, el PRI, con Carlos Salinas, era... En estos programas sociales, eran... Que son los mismos que trae Morena. Entonces, de alguna manera había cierta estabilidad. Se viene el error de diciembre y, pues, lo notó. Entonces, eso genera... Ya empieza a generar desconfianza. Luego viene el PAN y lo primero que hace es una crisis de seguridad como nunca se había dado. Bueno, la conocimos. Y no hay forma de componerla, entonces, pues, vas alimentando al opositor y no hay forma de hacerlo regular. Entonces, en el colectivo a la gente se le va quedando, se le va quedando, se le va quedando, y los malos son el PRI y el PAN, el PRI y el PAN. Y cuando menos te lo esperas, pues, ya están acá. Sí, sí. Sí, completamente de acuerdo, güey. Sí, siguen haciendo lo mismo y van a hacer lo mismo y van a pasar lo mismo. Sí, güey, el pedo es que ahorita, güey, o sea, tú dices, bueno, ¿quién podrá defendernos? El Chaculín Colorado ya se murió, güey. Entonces, le pusiste obstáculos a la gente buena que puede llegar a ser, güey. Porque también es otra, güey, dice el PAN. Pues, órale, México, levántense, güey, vénganse, órale, güey, yo me voy. No, pero yo, güey, yo tengo aquí 10 años, güey, tú vas llegando. Pues, está listo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes, güey? O sea, súmense en México para hacerme el caldo gordo a lo mismo y no vamos a llegar a otra cosa distinta. Ahora, en el PAN mucha gente está diciendo, no, lláganse a la chingada, güey. O sea, no, no quieren cambiar, güey. En el PRI yo veo dos, tres personas que conozco y estimo y que dicen, no me voy a salir porque, pues, ahí estoy, güey. Y la vida de muchas vueltas y esto es una tómbola y arriba estás arriba, estás abajo y la madre. No me voy a salir, pero no me, o sea, ni me voy a arrimar, güey. El futuro ya está. Entonces, ya ahorita, güey, deja tú el chingadaso anímico que es el haber perdido, por la buena o por la mala, por la que tú quieras, pero perdieron. Bueno, no hay una forma en la que se reestructuren, se ármen, se... La única alternativa que tiene la oposición es que la gente se arte de morena, güey, y que le pase lo mismo que a Javier Corral. Era un candidato nada social, güey, nada querido por el pueblo, güey, pero que dijeron, pues, ¿cuál es el menos malo para sacar al duartismo? Pues este cabrón. Véngase, ¿qué va a hacer? Grite. ¿Qué le hace, güey? ¿Qué le hace, güey? Nadie lo quiere, pero, güey, usted grita que yo va a meter a Duarte a la casa. Sí, güey, o sea, ya en el PAN, güey, en el PAN hay gente que quiere ser, pero quieren ser por lo mismo, o sea, para que nada cambie en el PAN. Entonces, Damián Cepeda, que yo veía que era desde mucho tiempo una voz crítica, sí, ahí estamos, decía, yo soy panista y ahí estamos en la mano, pero no podemos estar ya con Marco, güey. Che, Marco, pues, no gana nada, güey. Entonces, no podemos estar así, no podemos estar así. Y ahora que ya puede ser, dice, no, sáquense la chingada, porque, pues, él también, yo creo que volteó y dijo, órale, ¿con qué contamos? Ah, la madre, no, ¿saben qué? Ahí mátense la chingada. En seis años vemos. No había escuchado eso. Yo pensé que todavía quería ser un presidente nacional. Ya se bajó. Nacional. Ya se bajó. Por lo mismo, porque dice, no, no hay, no hay, no hay cosas novedosas, güey. Entonces, él dijo, dos mil treinta veré. No, pero es que también quieren que ya esté todo arreglado, o sea, pues. Pues quieren gordas y que no pesen, ¿verdad, güey? Pues sí, pues sí, o sea, es que, fíjate, fíjate, y es que evidencia mucho de lo que creo que es también ya el PANismo, güey. No quieren batallar por nada, güey. O sea, a ver, sociedad, organícense. Y luego vienen y me hacen el caldo gordo. Espérate, güey. No es tan así, güey. Organícense a mi nombre y ya después. Ajá. Cosa distinta del PRI, que el PRI decía, a ver, pues vamos por, vamos por, vamos por. Y luego ya después, no, en el PRI no les van a dar chanza. Ah, bueno, ¿y esta otra playera? Ah, mira, dice Morena. ¿Nos la ponemos? ¿Hacer lo mismo? Vénganse. Y les ganaron el mandado, güey. Ganan el mandado, güey. Yo no veo en el PAN un ánimo de hacer eso, ni en el PRI. Pues, ni de corregir lo que dicen. No. Fíjate, ahorita tienen una oportunidad de hacer, de rescatar, por lo menos, el gobierno del Estado. Si se ponen las pilas, pueden. Yo no lo veo tan perdido, ¿eh? Pueden, este. No lo veo perdido. No, pero, bueno, si no, hay una, si no cambian de dinámica, si no cambian una forma de hacer gobierno, se les va a complicar mucho. Sobre todo porque no hay figuras visibles para dentro de tres años. A excepción de Marco Bonilla. ¿Tú crees que le alcance? A mí en lo personal no. ¿Está el presidente de Delicias? No, no, valenciano tampoco. Y luego, y lo asustaron con la UIF, cabrón. Pero, no, sáquense, le chingaste. Metió las manos y, no, yo los apoyo aquí con, como gobierno panista, con el tema de la presa a la boquilla, güey. Le congelaron las cuentas y, no, sáquense, le chingaste. No, a veces lo asustas con dos cachetanes. Pero, pero Bonilla, yo no sé los, los capitalinos, ¿cómo lo ven a él? Pues es que la capital es donde sí tiene, tiene un peso. Juárez y Chihuahua, quien domine Juárez y Chihuahua, pues se alarma. No, no, Juárez, Juárez ya es morena, Juárez ya es morena. Pero usted debe de hacer trabajo, o sea, sí, claro. O sea, debe de decir, ok, es morena, pero necesito poner una figura que le reste. Les das una pastilla roja de 3 mil lanas, dales dos, güey. Dales dos pastillas rojas. En vez de 3 mil, dale 6 mil. Ay, caón. O hasta tres. Yo, yo, yo veo que el panismo va a decir, Juárez está perdido, Juárez está ganado. Pero yo, viendo yo, Manuel Salcedo, no es un perfil de liderazgo. No es un perfil de liderazgo. Es un vato buena onda, así, amable, le chingada, bonito, así, muy estereotipo, pa, ¿no? Sí. Pero no es como lo que siento atrajo de la gobernadora María Cristina Cabo. Que tú decías, es mujer, pero es huevuda. Ah, cabrón. Entonces, no quiero morena y necesito a alguien así de talante. Órale, pues como quiera. Yo creo que por eso se decantaron, ¿no? Pero en Marco Bonilla yo no veo eso, no. No, no, no. Y a Guardia también. El gobierno panista, todos los gobiernos, pues tienden a ir a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Entonces, este no creo que levante mucho y no trae un cobijo nacional como para repuntar, güey. Entonces, yo creo, no sé, güey, yo, no lo veo tan perdido en el caso de Chihuahua. Pero yo siento que ahora sí ya morena dice, bueno, ¿ya ganamos todo esto? A ver, con alfileres, ¿no? O sea, ándale, como he tenido con alfileres. Y ahora sí van a ver en Chihuahua qué pedo. Ahora sí, a ver, ¿qué pedo en Chihuahua? Esto. Muévanle, güey. Si hay que callar reporteros, cállennos. Si hay que comprar voluntades, cómprenlas. Si hay que mover puestos, movámoslos. Y la están moviendo, güey. Sí. Yo también me topé en una columna. Que Brenda Ríos, del Verde, güey, de estas figuras que el priismo tenía así, güey, acá, güey. Sí. Esposa de Alex LeBarón. Esposa de Alex LeBarón, güey. Que pueda ser la dirigente del Congreso, güey. De Morena, pues. Del Congreso. De la facción del gobierno. Sí, güey. Aún y cuando sea del Verde, ¿por qué? Por su cercanía con Claudia Sheinbaum. Sí. Las personas de Claudia Sheinbaum aquí en Chihuahua no son tantas y no son las que están en la dirigencia. Las de la dirigencia más bien son las de Andrea Chávez. Entonces, Brigitte Granados, otras personas que están más con Andrea Chávez y no se casaron tan de bruces con Claudia Sheinbaum. Pues así como que sí estamos en el equipo, pero tú espérame tantito. Ahí te atiendo, ¿eh? Entonces, eso, eso explicaría de ser cierta esta hipótesis que tienen en Morena, de decir, Brenda Ríos va a ser la coordinadora de la bancada. Alguien del Verde, güey. Del Verde, güey. Sí, pues por todo el trabajo que hicieron. De hecho, por ejemplo, aquí en Cuauhtémoc, nada más había candidata a la presidencia municipal. No había candidatos a regidores, no había candidatos a... Había diputados. Pero hacían trabajo para Claudia Sheinbaum. Ándale. Ándale. Yo decía que Yasmín... Vega. Yasmín Vega, pues era candidata a diputada y la candidata a presidenta, pues... Era más una operadora de Sheinbaum. Era más una sucursal de Sheinbaum. Como que ella, pues... A ver, a ver, ¿qué pasa ahí? Entonces, Nono Corral ya está aquí el primero. Ya en septiembre. Sí, güey. En una semana. Quince días, ¿no? Ah, sí. Una semana. Una semanita, güey. Y ahora vamos a ver en los resultados a ver qué onda, ¿no? Pero, o sea, yo digo, bueno, y si Corral, si Nono dice... O nos tira un rollo, pero en los hechos va a ser lo que le digan en Morena. ¿Y quién le va a decirle? ¿Quién le va a ser mayor? ¿Entiendes? No, güey, es que está cabrón, güey. Sí, está complicado. Está cabrón, pero no mucha raza entiende de esos alcaldes. Es correcto, güey. Y pues también al presidente municipal le queda una semana para dar a conocer el gabinete. Ah, es cierto, güey. Porque él dijo... ¿Ya te enteraste? El de otro. Pues se comentaron ahí que iban a repetir. ¿A repetir? Sí. O sea, ¿qué iban a repetir? ¿Dos hombres o una mujer? ¿Dos hombres y una mujer? ¿La mujer la tesorera? No. Neta. Pero pues yo me imagino que también no está descartado. Es que necesitan más mujeres. Es más fácil... ¿La cantó que debías hacer la vitalidad? Es más fácil que a las mujeres que ahorita tiene las conserve. Sí, claro. Y ya busque otras mujeres. Porque son... Que es seis, es que necesita seis más. ¿Seis mujeres? Bueno, pues ¿cuántas de la extensión son? Pues es que contando descentralizados... O sea, ¿quién se queda? O ¿quién dicen que se queda? Son run-run. Me imagino que son... Según yo, supongo que se quedan, aunque haya movimientos. Se quedan Rafa Cavazos, Pati Ramírez, Ceci González, Heriberto González, Eric Frausto, Oscar Juan. Ok. Ok. Y pues todas las mujeres. Antonio Delgado. Antonio Delgado en el rastro. Ok. Se quedan. Pues a lo mejor no en el rastro, sino en... Ah, ok. Como parte del gabinete. Ajá. Ah, ok. O sea, la gente cercana a Beto. Sí. Pues sí, sí son gente cercana a Beto. Me imagino que ellos siete repetirían. Pero es mera especulación, ¿no? No hay nada a confirmar, no hay nadie que me hayan... Sí. Así que... Este... Y por las mujeres, obviamente, los que están en la Vigail... O en el Instituto Municipal. En el Instituto... Más... Pues que casi en temas de dirección... En el interno de control, igual. Cada luna, ¿no? Sí. Sí, sí, pero no es dirección. O sea, el ofrecimiento era en dirección, ¿no? Pero es que forma parte del gabinete. No, es que es todo el gabinete. O sea, son todas las direcciones descentralizados, el logro interno y... Yo pensé que el ofrecimiento... Es que no sé si ofrecimiento fue petición de alguien más. Pero yo pensé que esa intención de integrar la mitad de las mujeres iba a ser en puestos de toma de decisiones. Que se lo vas a poner en segundos. No, es que es por ley. O descentralizado. Pues que es por ley. ¿Eh? Sí. No es recomendación. Ah, bueno. No, no. Fíjate, yo pensé que era una palomita para Beto Pérez. Si es obligación, pues... Ah, bueno. Eso no es obligación. Yo pensé que él había dicho. La mitad... La mitad de mis directores va a ser mujer. Esa idea tenía yo. Pues es que los descentralizados no están a nivel de elección. Pues sí, pero pues son descentralizados. No es gobierno. Aunque sea, no es... O sea, todos sabemos. Consejo de Estacionómetros es la caja chica del gobierno municipal. Fíjate. Pero es descentralizado. O sea, formalmente no somos nada. El rastro, pues... Pero formalmente no somos nada. Si no pones... Fíjate. Si no pones a una figura que te controle las grillas que hay entre los introductores, se te genera un caos. Se te genera un caos. Lo mismo en Estacionómetros. Si no pones una figura que negocie con los consejeros que digan, a ver, vamos a ver, para dónde le damos la lana al municipio, no tienes nada. O sea, de alguna... El cum, por ejemplo. Si no tienes quien te organice a los vecinos y te diga, vamos a pavimentar estas, estas, estas. No tienes... O sea, tienen su pecito. O sea, es... Y... Pues sí, sí, cierto. Sí tienen su peso. Lo que pasa es que yo esperaba ver... Lo que pasa es que las direcciones... Obviamente nosotros tenemos la idea de que las direcciones tienen más peso porque son las que tienen más presencia. Y con las que tenemos más contacto. Sí. Y esas sí son parte del gobierno. Eso es a lo que yo voy. Gabinete, direcciones. Descentralizados, no. Bueno. Sí, porque las nombra el presidente. Sí, sí, pero pues son descentralizados. Es como decir, aquí estamos en esta familia. Tómanos una foto. ¿Quién es descentralizado? Ah, la prestado. La muchacha. La muchacha que limpia. Si es parte de la familia, claro. Siéntese. No, no, pero es que te digo... Pero no es parte del gobierno. Te quita... Sí, sí, porque te quita o te genera broncas. Sí, pero pues a la... Por ejemplo, al rastro ahorita tenemos... Tienen la bronca de los tres millones de pesos que... ¿Sabes qué pasó? Te dijo el profe Cuevas. Y luego, ¿dónde quedó no se haga? Ándale. Que no apareció en el informe de la sindicatura. Y que todos empezaron a jugar. ¿Cómo hablamos de esto? No, pues es que... O sea, imagínate. De descentralizados. Descentralizados para las mujeres. Direcciones para los hombres. Pues no deja de tomarse como una acción que no es en el tema de la equidad. No sé. Así la veo yo. Pero pues... Por lo mismo. Sí están a nivel dirección. O sea, y sí tienen su... Tienen su peso. Pareciera que no. Sí, sí tienen su peso. Pero sí tienen su peso en la toma de decisiones. Lo que pasa es que, como tienen presupuesto propio, por eso dices, pues... Pues de todas maneras se los da el municipio. Ajá. Pero... Ellos tienen más libertad de mover de acción el recurso. Sí, sí, pero... Si no está bien aplicado, si pones a una persona que no te conozca de la operación. Sobre todo que son áreas un poquito más técnicas y políticas. O sea, debe de saberlo mucho. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo. No digo que no estés en lo correcto. Tienes toda la razón. Pero no es lo mismo que un presidente diga... Queremos darle voz a las mujeres. Obras públicas, servicios públicos, desarrollo social van para mujeres. Ah, cabrón. Y todos los descentralizados hombres. No es lo mismo que todos los descentralizados mujeres, obras públicas, servicios públicos y desarrollo social hombres. No es el mismo mensaje político. Eso es a lo que voy. Por supuesto que les quita broncas y todo. Pero no es el mensaje de... Mujeres, ustedes también son valiosas. Van a ser parte de mi gabinete. De los descentralizados. Ah, no, pues es mi pedo, pues. Eso es lo que yo trato de decir. Es que esa es la idea que tienes. Es que esa es la idea que tienes. Y que mucha gente puede tener. O sea, decir, pues es que los descentralizados, pues no... No, creo yo. Ahí, a ver, ¿qué me sobra? Pues ahí están esos. Pero no, o sea, sí. Sí, sí, sí. Están al mismo nivel. Sí, pienso. Y estacionómetros. No más le... Son... No más no dice dirección. Pero en realidad funcionan como digital. Sí, sí, estacionómetros. Le ha dado una nueva dinámica visual a... Las banquetas, los semáforos, el basamento, las luminarias. No más con eso, con eso ha hecho mucho... Es algo que tú lo ves. Y que por ser descentralizado no puedes decir no es parte del gobierno. Porque no es parte del gobierno, güey. ¿Sí me entiendes? Es descentralizado, güey. Eso es lo que voy, güey. Pero claro que tiene su peso, güey. Pues la ciudad está más bonita, ¿por qué? Pues por el consejo de estacionómetros, por lo que todos le damos en monedita, que es aparte del impuesto predial que pagamos de la... ¿Me entiendes? No. Bueno, pues... Estás necio. Sí, es que para mí no es el... O será que yo los compré así, ¿no? La mitad del... Del equipo. Pues es que qué diferencia tiene una dirección, por ejemplo, a... Un consejo... No, no. A un rastro. Porque yo digo, haz de cuenta que... Tú tienes tu grupo de reporteros, ¿no? En WhatsApp. Ahí estamos todos, cabrón. Pero tú tienes tu grupo, los non plus ultra. Y nomás estamos tú y yo y René Pérez. Entonces tú dices, vamos a abrir la democracia a todos. Porque aquí esto es de todos, cabrón. Y luego de repente, pim, pim, pim. Ricardo Meño y René. A chengar. Pero tú al público dices, o estamos todos los del grupo reporteros. No, güey. Tienes tus sedazos, güey. No es una verdadera inclusión. Es a lo que voy, güey. O sea, o eso esperaría yo, ¿no? A lo mejor, bueno, pues es que no es lo que yo pienso, güey. Pero yo esperaría eso, o sea, ver más mujeres en puestos directivos del gobierno. Son directivos. Pero no es gobierno, es descentralizado. Sí es gobierno. Es gobierno porque si no lo haces y no trabajas bien. Sí, sí. Es que la gente cree que el consejo de estación, pues es de gobierno municipal. O que el rastro. Es que es de gobierno municipal. Fíjate, es la importancia. Es de gobierno municipal. Pero ¿dónde participan otros ciudadanos? O sea, otros organismos. Está abiertita la puerta. Está abierta. Ajá. Pues sí. Entonces las direcciones, y es como que, a ver, aquí controlamos todo esto. Aquí es completamente. Decidimos. Y aquí le damos la dirección. Aquí vamos a hacer. Los planes los ejecutamos nosotros. En los consejos, en los descentralizados participa más gente. Y sí. Vamos a ver cómo le hacemos. Entonces en direcciones no vamos a ser mujeres. No sé. A lo mejor sí. Quizá fomento económico. Desarrollo social. Desarrollo social. ¿Quién más? Puede ser desarrollo urbano. Puede ser... Obras públicas. Seguridad pública. Habrá que ver. Ojalá. El presidente tiene una semana para que... Yo creo que ya nos decidió, ¿no? A mí se me hace que no. Neta. Ahí está. Pues su madre. Me dijeron que... Hay a quienes les dijeron que no. Obviamente pues no vamos a decir. Dilo, güey. Pero... Dilo, cabrón. Hay a quienes ya les dijeron que muchas gracias por estos tres años. Neta. O sea que van a llegar el... ¿Qué es? El 9 de octubre. ¿Van a llegar el 10? Ah, cabrón. No abre la llave. Ajá. Ya les cambiaron la llave. Hijo de eso. Pues qué buena bronca. Pues lo que sí es que esperamos que llegue quien llegue, pues... Lo haga de la mejor forma, ¿no? Un buen trabajo. Yo creo que ahí sí va a estar al pendiente el presidente porque ya es... No me atrevería a decir su último periodo. Porque eso estábamos diciendo desde hace como 10 años. Una de esas. Pero siempre ha cuidado mucho el qué dirán y el cómo se percibe el gobierno. Y eso es bueno. Porque a fin de cuentas no va a poner a cualquier persona. Y ahí está el PRI también diciendo, a ver, cabrón. Esa es otra, güey. Le deben de exigir a... Que da un buen trabajo. O sea, porque se están jugando la continuidad. Ponle que yo digo que Cuauhtémoc todavía está mucho más polarizado. Por cómo están las elecciones. Fíjate. Clave Sheinbaum y los 3.000 lanas y todo. Y aquí ganó el pan, güey. Pero también Morenal no fueron poquitos votos. Son 10.000, güey. O sea, no fueron poquitos los que... Los sí fueron 23.000. 23.000. Sí. En elecciones anteriores ganaban con esa cantidad. Hace 10 años el Moreno hubiera ganado, güey. Con eso. Pero pues también tú dices... Pues la gente... No es cierto eso que dicen que Maru va de bajada y que Beto iba de bajada. Pues y pum, les metió una chingota. Y yo la verdad, yo sí me puse muy atento de ver qué onda con los mapaches y demás. Yo no me tocó ver... No me tocó ver tanto, güey, ese rollo. O sea, de que de gobierno municipal te estuvieran así como que... O sea, yo entiendo que sí, realmente, güey. Mucha gente dijo, no, pues por Beto. O sea, de su corazón. Sí. Incluso de los que agarran los 3.000 lanos. Pero este los 3.000, pero yo voto por Beto. Sí, sí. Incluso la diferencia de votos que hubo de Beto, Saúl, Luli. Sí, pero si no hacen bien las cosas, sí, cierto. O sea, por si moren hasta sí, güey. Ajá, están esperando el error. Están como partido de béisbol. Partido cerrado de béisbol. Sí, güey. Esperando el mínimo error. Paran un error. Sí, perfecto. Se preocupen los de Pano. Sí. Se preocupen los de Pano. Y entonces los de Trips van juntos. Güey, es que también el Trips. Lo creen que da el Trips. Oye, tú dijeras, ah, pinche y Trips está muy jodido. Ellos son la diferencia en el Congreso, güey. Sí. O sea, si a nivel nacional, güey, Alito Moreno se vende o se vuelve a vender, a la chingada, hace a la chingada del Pano. Y puede pasar porque, pues, o sea, ya, bueno, ya fuimos novios hasta las elecciones acá. Es que ya me convencieron. Ajá. Ya me gusta alguien más. Ya lo pensé bien. Pensé bien. Yo creo que Morena trae mejor. Y si bien el alineamiento aquí en el Estado son cinco PRIistas, güey. Esos, o sea, el PAN tiene 12, Morena tiene 12, güey. Y en esta elección, la que está ahorita actualmente, tienen 21 contra 22, pero uno de los de Morena, que es la presidenta, pues es más panista que morenista. Entonces eso le sube al PAN. Pues por eso, güey, por eso el Congreso está con Maru, está con Maru, trabaja, pues, para Maru. Pero ahorita están así, güey. Y el PRI es el que puede decir, Morena ganó, el PAN ganó. No más, güey. Entonces, eso escurre en los municipios, güey. Es una próstata. Así es. A ver, qué pasa. Pues nos iremos, mi Rich. Vámonos, porque, mírense, se denunciaron al Santa Cruz. Así es. Que pasen un excelente fin de semana. Fin de semana, ya. Que alisten los útiles escolares. Oye, sí. Manejen con precaución el próximo lunes. Sabe con tiempo de casa. Que vayan con tiempo, porque si la raza quiere irse otra vez al 10 para la hora y llegar a tiempo. Sí. Muchas gracias, gracias. Y, bueno, pues, a nombre de todos quienes integramos este equipo de trabajo. Les damos las gracias. Les invitamos a que el próximo viernes nos siga viendo y escuchando. Buenos días. Bye.